Yo volví a España y me quedé como dos meses que salía a correr todos los días, me mataba de hambre y tal, y empecé a bajar. Y a medida que iba bajando, 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 pues más me gustaba, la gente te decía que lo guapa que estabas. Y entonces me empecé a obsesionar más y más y más y más y más y así como veía que a más flaca estaba, más trabajo conseguía, pues... Pues empecé a obsesionarme y la vez que toqué techo ya fue cuando estaba en Los Ángeles. Nunca le había dado demasiada importancia al aspecto físico ni a la apariencia física, entonces a mí me chocó, ves como de repente estaba tan delgada. También, esto no se lo decía a ella, evidentemente, yo me iba fijando en los comportamientos que iba teniendo, en cómo controlaba todo lo que comprábamos en el súper o lo que pedíamos para desayunar en cualquier cafetería. Era como todo muy medido. Y le dije, un día la vi con una aplicación en el móvil que medía las calorías, creo. Y le decía a mí, ¿esto qué es? Nada, como que a ella le quitaba importancia por tal de no preocuparme mucho, pero vivía, o sea, dormíamos en la misma cama. Compartíamos cuartos, yo me daba cuenta de todo. Patry lo sabía, Patry estaba conmigo en Los Ángeles y se lo comió todo. Encima mi familia le escribía a ella desde aquí que qué estaba haciendo yo, que si estaba vomitando, que si estaba bien. Y mis comentarios de Instagram, de esas fotos, era la mitad de la gente diciéndome, estás guapísima, estás buenísima, eres increíble. Y luego tres comentarios de mi familia y de mis amigos diciéndome, a ver si te vienes ya, que te llevemos a no sé dónde a comer. Y yo veía como que a ella en ese momento pues sí le hacía falta ese momento de gustar a gente del casting, ¿sabes? Que al final no era ni agente de su entorno porque su entorno la apoyaba 100%, nadie le decía lo contrario. Entonces eso fue lo que me empezó a preocupar, el momento de por qué tu felicidad depende de lo que X agencias en Estados Unidos quieren de tu apariencia física. Cuando vales, cuando te has formado, cuando has luchado por estar en LA y tomando clases. Entonces fue como que algo fallaba, ¿sabes? Algo hacía que la balanza tirara para el otro lado. Pero bueno, no sé, ya llegó un punto que me fui recuperando poco a poco. También empezar a cantar supuso un cambio muy fuerte porque de repente empecé a ser, empecé a trabajar por quien era yo y no tenía que pasar un casting. Porque ella hacía música como Lola Indigo, ya no era como, tengo que pasar este canon porque tengo que pasar un casting, tengo que adaptarme a este canon de belleza para que me cojan. Encima cuando empecé a trabajar en la noche y empecé a ser huevo en la lluvia eslava cuando me vine de China, yo no tenía trabajo en Madrid y tenía que pagar el piso, tenía que empezar de cero. Y pasé de ganar 3.000 pavos en China a tener que trabajar en la Yoy para tener unos ingresos fijos para pagarme el piso y lavapiés. Y claro, cuando te ves todas las noches ahí, ligera de ropa y tienes que, entonces te entra la inseguridad, entonces lo que haces es no comer. Lo que hacía yo, vamos. Espera, 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 corta, corta un momento. Me gusta hablar de estas cosas, me gusta hablar de estas cosas para que si alguna niña me esté viendo, pues sepa que al final, siendo genuinamente tú y defendiéndolo hasta el final y queriéndote muchísimo, inspiras a mucha más gente y si luchamos entre todas por la variedad de la belleza que está en todas partes y en todas las personas, pues será mejor para todos cada vez. Lo he ido superando con los años, siempre pienso que alguien que ha tenido ese tipo de trastorno, al final alguna semilla te queda y todos los días tienes que trabajar para ahuyentar ese fantasma. Gracias. Gracias.